¡Muy bien! Pues claro que sí, porque la vida no es suerte A veces te cruzas con personas que son mala gente Y tienes que mirarlas de frente y nunca apartarte ¿Y la mala suerte la utilizas como excusa? No, es más, son como las pipas grecusas Nunca sabes lo que te va a tocar Y las excusas lo usan los que no suelen ganar ¿Crees que el destino tiene preparado para todo el mundo? Pues claro que sí, y te lo demuestro en un segundo Te ha tocado enfrentarte contra mí Quizás no soy el mejor del mundo Pero voy a darte batalla y eso sí te lo segundo ¿Y cuál crees que es el futuro de esta batalla? Pues no lo sé, ganará algún canalla Me da igual si ganas tú o si gano yo al final vaya Lo que importa es que nos quitamos haciendo bonos para la batalla ¿Crees que todos los sueños pueden cumplirse? Sí, pero tú en semifinales vas a irte Hay sueños que no pueden cumplirse, pero no pasa nada Al final eso va a decidirse ¡Tiempo! ¡Es un fuerte río para los padres! ¡A la versión, a la versión! ¡A la versión! ¡A la versión, a la versión! ¡A la versión! ¡Tiene dos, uno! ¿Dónde te ha pillado esa camiseta tan guapa? Es tu regalo, madafaka Me la ha dado gente que me aprecia y que me ama Como no saben lo que es, entonces tú vas por ropa barata ¿Cuánto crees que vale mi ropa? No lo sé, pero es que tampoco me importa ¿Esas preguntas en serio vas a hacerme? ¿Preferiría a alguien que se quede callado directamente? ¿Creo que a veces los silencios hablan? Pues en tu caso seguro más que tus palabras De hecho va a ser mejor si te callas Porque estarías aportando el doble en esta batalla ¿Cree que he doblado yo? Pues seguro, bueno medio primo Porque no sabría decirlo Porque por dentro llora y por fuera es agradecido ¡Cierro! ¡Eso! ¡Eso para acá! ¡Eso! 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 No hay una muerte nueva que se ha metido en el panorama Pero de hecho si cuento bien algunos sobraba Y la verdad es que no soy de esos de mirar a la cara Pero en esta ocasión la voy a dejar re clara Por si no se han enterado de que eres tú el que sobraba De hecho quedas mal en todas las jornadas Ya es la hora de descender y la alarma sonaba ¡Ay! ¡Ole hermano ha tragado te falta práctica! ¡No tienes que hacer hermano! ¡Sigue mi didáctica! ¿Te has dicho Nación? ¡Y no has dicho la palabra! Mejor que hagas como Kino y te vayas a rapear a Sudáfrica ¿Tienes nada que hacer, hermano? Y dice que yo sobro Y luego dice que a ti te han insultado Y que por gordo o por feo cuatro ojos te han golpeado Era la hipocresía la máxima expresión, ya lo he mostrado Sí, que si hombre este sobra aquí Si usas mi palabra, entonces sí Has usado nación después de dos patrones bitch Eso deja muy en claro que te queda alto el free Entonces, hermano, hazlo con lo tuyo O más bien con lo mío, pedazo de capullo No uses mis palabras y mis influencias Usa lo que tengas tú en tu mente como inteligencia Vale, dice que el problema es de mis libros El problema es que era tu palabra Y no lo has dicho tampoco, bro Esta cosa es de frita y al momento Venga, fácil, mira, lo voy a hacer con sentimiento Dime una palabra rapidísimo Frases, como al que le he ganado Pero le respeto porque tiene clase Porque lleva aquí tiempo Y la verdad que es un buen compadre Y como cámara lo hace bien Pero como rapea no veas cómo lo hace Que sí, que sí, está bien que te hayas crecido Porque al frases ha vencido Pero qué me está contando este idiota ¿Crees que harás lo mismo conmigo por ganarle a mi mascota? Bueno, no tengo claro, bro El padre a mí me toca los cojones Diciendo que va a empezar a ganar competiciones Pues suerte porque no se demuestra en tus patrones Que no se demuestra en mis patrones locos Mejor que no me toquen los cojones, hermano Si me tiro por mi Pero tienes nada que hacer No me toquen los cojones Al que han abusado al final se acaba con vestirme De los abusones No te das cuenta de que la vida te da lesiones Pero si no aprendes es porque no te sale de los cojones Estás haciéndole a otros lo que te han hecho a ti Y al final podría hacerte cuatro ojos Pero yo no soy así ¡Viva para la batalla! ¡Durado! ¡Lo quieres! ¿Cuándo me lo digas? En 3, 2, 1 ¡Ya la vía con todos! ¡Viva para poder!